Ya ganó Boca frente a Racing 2 a 1 Y dejó Racing Ricardo Caruso Lombardi Mensegués con la pelota Rivero, la pide Pintos, le pegó Rivero ¡Balazo! ¡Gol! Diego Rivero, una triangulación Le queda al capitán de San Lorenzo Que con este latigazo de larga distancia Abre el partido, primer tiro al arco Con cierta efectividad de San Lorenzo La clavó en un ángulo Gana el equipo Diego Pablo Simeone Sorprende a Chacarita que parecía ser más Pero Diego Rivero Rivero renueva el ataque de San Lorenzo Buen pase para el Papu No llegó Gómez, se quedó Tauber ¡Gol! ¡Gol! El pase de Rivero La pelota que iba a picar Todo hacía suponer que Tauber Tenía la situación controlada Finalmente se le escapa al arquero Y el único que la siguió El único que intentó fue el Papu Gómez Que solo ante el arco Tuvo que empujar el segundo de San Lorenzo Que vuelve a golpear en los momentos Más bravos Donde peor la pasa El equipo de Silvones sale Golpeando de la cuerda El equipo de Silvones sale